Hola, Inchalbo, una gran vuelta de tuerca inesperada acaba de suceder esta tarde en el Monumental. En caso de Horry Thompson toma otro rumbo y nos toma a todos por sorpresa, el presidente Alfredo Stowin ha tomado una decisión sorprendente. Esta bomba acaba de explotar en el Monumental y te la traigo en primicia. Solo te pediré que dejes un me gusta en este vídeo y, a cambio, todos los días te estaré manteniendo al día con las últimas noticias de Colo Colo. Gracias y vamos a lo que importa. Una sorprendente vuelta de tuerca está ocurriendo entre bastidores en el Monumental. En una reunión de la directiva de Blanco y Negro, se ratificó la tan discutida salida de Horry Thompson a Nuremberg, en Rusia. El presidente de la concesionaria, Alfredo Stowin, no solo confirmó la aceptación de la oferta rusa, sino que también sorprendió al anunciar la extensión del contrato del jugador. Lo que iba a ser una transición al fútbol ruso se convirtió en una serie de acontecimientos. Thompson, recientemente detenido y pasando días en prisión preventiva por un caso de intento de femicidio, trajo consigo una atmósfera de incertidumbre al Monumental. Sin embargo, la directiva decidió seguir adelante con la negociación, a la espera de que los problemas personales del jugador se resuelvan. La oferta de Luremberg, un préstamo con opción de compra, fue aceptada por la concesionaria, y la directiva decidió extender el contrato de Thompson hasta diciembre de 2025. Una temporada más con la camiseta Alba. Esta decisión puede tranquilizar los corazones de los aficionados, manteniendo a una pieza clave por más tiempo. Sin embargo, las nubes oscuras aún no se han disipado por completo. La mayor barrera ahora es legal. La justicia debe otorgar el permiso para que Thompson juegue en Rusia, especialmente teniendo en cuenta las acusaciones pendientes. En este punto muerto legal, solo queda esperar a que todo se resuelva de la mejor manera posible y que el ídolo Alba pueda continuar su camino en los campos rusos. ¿Cómo se resolverá esta autorización? ¿Cuánto tiempo tomará? Muchas preguntas aún sin respuesta. Y ahora, Inchalbo, queremos escuchar tu opinión. ¿Cómo te sientes con esta vuelta de tuerca en la situación de Horry Thompson? ¿Fue la extensión del contrato la decisión correcta? Deja tu comentario abajo y vamos juntos a apoyar a nuestro ColoColo. Hasta la próxima, Nación Alba.